Esto es muy claro y transparente, porque la declaración de utilidad pública, la expropiación de estas tierras, va a garantizar realmente los derechos que la provincia de Jujuy tiene como patrimonio de la humanidad y tiene que tener sobre cuestiones emblemáticas, sobre todo con el tema del turismo. ¿Cuál es el costo de la expropiación, diputado? Eso realmente, en el expediente está el título de la sucesión que hay, de los familiares que son propietarios, que los compraron en el año 1800, en el 1900, a 35 pesos en moeda nacional. Hay un sector de la sucesión que quiere donarlo y hay otro sector que calculamos nosotros, que está especulando. Pero en definitiva, es un precio que a nuestro entender puede ser un precio vil. Eso lo va a resolver la justicia, pero es un decreto que está bien armado y que tiene que ver. La evaluación de los terrenos también contan en el expediente, es una mentira cuando hablan de 40 millones de dólares, es una locura. Hay que ser serios. ¿Cuál sería el monto? El monto está en el expediente, es 722 mil pesos de una parte y 300 y pico de mil pesos de la otra parte. Es decir, el Cerro Siete Colores y el Paseo de los Corados. Hacen un total de un millón 70 y pico de mil pesos. La evaluación fiscal. Es decir, y la oposición está hablando de una cifra irracional. Yo creo que con estos temas tenemos que ser responsables. Podemos estar de acuerdo o un desacuerdo en la medida que toma el gobernador, pero no podemos mentirle a la gente. El único instrumento posible de garantizar que quede para los jujeños es la ratificación del decreto que mandó el Poder Ejecutivo. No hay otro instrumento. La declaración del patrimonio de la humanidad es una cosa muy importante y eso está dentro, esto está dentro de ese marco, pero figura en el estudio de títulos que es de propiedad privada. Lo importante es que los jujeños hoy, porque ya se sancionó como ley, ya hoy los jujeños pueden decir que el Paseo de los Corados y el Cerro Siete Colores es de la provincia de Juje, de todos nosotros, de todos los jujeños.